¿Qué es el factor diferenciador? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Jimena, por favor, cuéntanos, ¿en qué consiste tu aprendimiento? Bueno, mi empresa se llama Inquijay, somos una empresa local y estamos prestando servicio en el área gastronómica. Tenemos una gama de servicios, entre ellos están los desayunos, los coffee break, los almuerzos, la cena. Bueno, principalmente estamos trabajando con el sello diferenciador, que es para rescatar un poco la cultura de la zona. Yo soy indígena quechua, por lo tanto mis raíces me llaman a hacer una revitalización de la cultura. En este caso, la gastronomía. Tenemos varios productos que están incorporados en la lista de los servicios. Pero espérame un poquito, Jimena. Antes que empezamos a nombrar la lista, o que me imagino que es una lista larga de productos, yo he tenido la oportunidad de probarlos. Cuéntame, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace? ¿A partir de qué? ¿Cuál es la génesis de tu negocio, tu emprendimiento? Bueno, nosotros partimos con una idea de negocio a finales del año 2012, aproximadamente. Y, bueno, yo pasé por una etapa un poco complicada en mi vida, y se me abrieron las puertas para postular a proyectos. Y en esos proyectos yo me fui reinventando lo que yo podría hacer para estar con mis hijas. Entonces decidí hacer un emprendimiento independiente, para no tener que salir afuera a buscar trabajo y depender a lo mejor de un jefe. Tu idea era depender de ti misma, en un negocio propio que te permitiera seguir adelante con tu vida y tener a tu visa. Claro. Ahora cuéntame una cosa, Jimena. ¿Este fue el primer emprendimiento? ¿Esto es lo primero que tú partiste? ¿Hubo etapas previas que hiciste otras cosas y después te dedicaste a la banquetería? Claro, no. Partí con eso. Partí con eso del... Bueno, fueron varias cositas que pasaron. Dentro de eso postulé yo a mi primer proyecto, que fue con un FOSI. Y compré algunas cosas que me permitieron iniciarme. Y, bueno, una vez que uno está dentro de esto, empiezo a conocer las redes y las redes de apoyo que son bastante en este momento. Cuéntame, a propósito de las redes con las que estás trabajando. Tú eres una de las usuarias y beneficiaria del Centro de Desarrollo de Negocios de Calaba. ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar con ella? Bueno, ha sido una experiencia bastante gratificante. Desde el primer momento que me llaman y me hacen la invitación para venir, yo acepté. Ha sido, como le digo, un apoyo fundamental. El Centro de Desarrollo de Negocios tiene muchas herramientas que nos ayudan a orientarnos. Ahora, Jimena, disculpa que te interrumpa, pero si pudiéramos hacer un... Porque tú llevas tiempo trabajando ya en la actividad. Llegas al Centro de Desarrollo de Negocios y a partir de ese minuto que ya... ¿Desde abril más o menos? Sí, un par de meses. Un par de meses. Continúas trabajando con ella. Si tú pudieras hacer una comparación de cómo era el servicio que tú ofrecías antes de que llegara al Centro de Desarrollo de Negocios y lo que hay después. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, hay una diferenciación, más que nada administrativa, por decirlo así. Aquí me hicieron una evaluación y fuimos trabajando en conjunto con la asesora, que es la señorita Maritza. Me hizo ver muchas cosas que a lo mejor estaban erróneas dentro de lo que yo estaba realizando como administrativa o como costos, por ejemplo. Y dentro de eso me permitió ordenarme con muchas cosas. ¿Y eso significa vender más o significa capitalizar mejor las inversiones que pasan? Sí, de cierta forma es eso, capitalizarla de mejor manera. Ya. Y aparte valorizar las capacitaciones que entregan en forma gratuita y nos va nutriendo como personas y a la empresa, a las personas que atendemos. Es bastante gratificante, como le digo. Jimena, cuéntame un poco cuáles son los productos y los servicios que esto está ofreciendo en este momento aquí en la ciudad. Ya. Bueno, dentro de la gama de servicios que ofrecemos, le decía yo que teníamos los coffee break, los desayunos. Estos en realidad están más enfocados a la diferenciación con sello local andino. Ya. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en un coffee break? En un coffee break. En un coffee break está donde va el cafecito, pero ¿con qué acompaña? Claro. Claro, mire, principalmente tenemos los bebestibles calientes. Ahí ofrecemos un té de zanahoria, un té de membrillo, por ejemplo. Té de café, que es lo tradicional que piden las personas. Y jugos nativos. Ya. Ya jugos nativos que puede ser jugo de membrillo, jugo de piña, que tiene una receta ancestral con la que nosotros trabajamos. O si no, usamos fruta de temporada. Ya. Nosotros hacemos un montaje completamente diferente a lo que a lo mejor puede realizar otro tipo de banquetería. Y eso nos ha dado la oportunidad de que clientes vean nuestro servicio y les guste la diferenciación. En este momento, dentro de los clientes que nosotros tenemos, estamos con la Provincial de Educación. Abarcamos un mínimo de 10 personas hasta 150 personas en lo que es coffee break o desayuno. Estamos trabajando ahora con el Sindicato 1 y 2 de Ecodelco, que también nos están llamando para los servicios de coffee break. Jimena, cuéntame una cosa, porque suena sumamente interesante. Yo, como comentaba hace un minuto de atrás, yo tuve la oportunidad de probar uno de tus servicios de coffee break. Y la verdad es que es sumamente atractivo probé el té de zanahoria, que no lo había probado nunca en mi vida. Después de todos estos años viviendo aquí en Calama, nunca había tomado té de zanahoria. Y me pareció sumamente agradable, tanto en textura como en sabor. Cuéntame una cosa para que los televidentes en tu casa sepan. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden ubicar para contratar tus servicios? Bueno, los medios serían vía celular, WhatsApp, Facebook. Lo estamos poniendo en una gráfica. La página web es www.inquijay.cl, el correo electrónico es contacto arroa inquijay.cl y mi celular es 8 418 7544. Ok, Jimena, queremos agradecerte tu tiempo, que nos hayas venido a acompañar y compartir tu experiencia de emprendimiento con nosotros y con los televidentes de Calama Televisión. Bueno, me faltó rescatar un pequeño tema. Somos una de las empresas que hemos logrado formalizar el tema de la alimentación. En este momento contamos con resoluciones sanitarias para trabajar en nuestras instalaciones. Como le mencionaba, trabajábamos con un mínimo de 10 personas a un máximo de 350 personas en una producción de eventos. Y el tema de la nutrición, lo estamos trabajando en este rato con una nutricionista. Por lo tanto, a partir del año 2017, todos nuestros productos van a estar con una carpeta nutricional. Eso nos va a dar un plus adicional, tanto informativo para nuestros clientes y como empresa. Lo que comentaba yo al principio cuando te presentaba, el elemento diferenciador, el rescate patrimonial ahora a través de la cultura. Y ahora toda esta información nutricional asociada a tus servicios. Claro que sí. Y además, una certificación de gastronomía ancestral, que es un taller que estoy haciendo ahora en curso. Y eso también lo vamos a agregar a nuestro currículum como empresa. Fantástico, Jimena. Mucha suerte y que te vaya muy bien. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bien, le invitamos ahora una vez pausa comercial y continuamos con la revisión informativa. Gracias. 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 Gracias.